Tenemos a Wendy, es una joven de 29 años de edad. Ella se realizó bypass gástrico y en 9 meses perdió 51 kilos. Ya fue sometida a varias cirugías porque tiene excedente de piel y bueno, vamos a trabajar hoy espalda y piernas. Pues bienvenida Wendy, nuevamente vamos a continuar con la reconstrucción. El nombre de la cirugía, pues ya te lo comenté, dorsoplastia y cruroplastia. Ahorita vamos a marcar para que en quirófano nada más nos dediquemos a retirar todo lo que marque. Y en esta cirugía espero no dejar drenajes. Los cuidados van a ser los habituales, la nutrición que es muy importante, medicamentos que consisten en antibióticos, analgésicos y tus revisiones que es en el tercero, en el día 7, en el día 14 y al mes. Nosotros procuramos que nuestros pacientes lleguen un día antes o dos horas antes de la cirugía de acuerdo a la complejidad. En el caso de Wendy solicitamos que viniera dos horas antes, esto con el fin de realizar la planeación quirúrgica. Y esto se realiza a través de un marcaje preoperatorio para que durante el proceso quirúrgico nosotros no tengamos que modificar y con esto reducimos errores en la técnica quirúrgica. Entonces vamos a iniciar el marcaje. Y eso es lo que va a quedar, digamos, Si te das cuenta la marca roja es donde es el brasier. Entonces la cicatriz va a quedar dentro. Yo espero que quede dentro. Normalmente la hago más arriba, pero no tiene caso porque toda la piel que está colgando está mal. Ya está todo listo para la cirugía de Wendy. Ella está un poco nerviosa, sin embargo, no hay nada que preocuparse ya que planeamos su cirugía y nada más es poner nuestro conocimiento y arte. Y ya está todo listo para la cirugía de la cirugía de la cirugía. Buenas tardes. Terminamos el procedimiento de Wendy. Fue un éxito la cirugía ya que no tuvimos que modificar la planeación quirúrgica y técnicamente hablando le va a ir muy bien durante la cirugía nubosangrado y esperamos una evolución favorable para ellos. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Hola, doctora. ¿Bien? ¿Cómo te sientes? Ya mucho mejor. Ya después de nueve horas de cirugía, después, ¿qué tal tu experiencia? Pues me siento adolorida. Yo digo que lo normal, lo que se esperaba, pero bien, ya me paré a hacer del baño, ya caminé un poco. Ya caminaste. ¿Nos puedes enseñar si puedes caminar con alguna dificultad o algo que haya que revisar específicamente? Bueno, aquí, pues obviamente, con la cirugía que te hicimos, creo que es excelente. Fue la cirugía en las piernas y no veo ninguna molestia, ninguna alteración. Muy bien, Wendy. Y ya el día de hoy ya comiste y ya estás a punto de irte. Lo que no puedes hacer es estar en lugares calurosos, no hacer esfuerzos, ni mucho menos ejercicios que te vayan a exponer. El promedio de una herida en cuestión de cicatrización es hasta 18 meses. Entonces es el periodo en que vamos a vigilar esas cicatrices posteriormente. Bueno, vamos a esperar la evolución de Wendy. Nosotros creemos que le va a ir muy bien. Actualmente estamos cuidando sus heridas y en un par de meses vamos a vigilar las cicatrices. Ella realmente ha logrado una silueta muy hermosa con todas estas cirugías donde retiramos el excedente de piel. Y nada más vamos a esculpir tal vez algunas zonas de acuerdo a las metas que ella desea. Gracias. 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 Gracias.